¡Suscríbete al canal! 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 labios de persona y da mucho, mucho, mucho repelus. Es como ver a un moco hablar, tío. Es un moco y... Labios de... Labios de personas, tío. Sí, mancha, la cosa. Encima, la gracia está que en el tráiler se presentan en frente a Abril O'Neil y llega el Michelangelo que ya sabes, es el cachondo. Y hace ya... Y hace ya... Y hace... No, no, tranquila, tranquila, se quita el antifaz. ¿Ves? Es solo una máscara. Y todo internet... ¡Ay, Dios mío! Es horrible. Es bastante feo, tío. Ya me estoy rejagrando. Tengo un poquito. Hostia, aquí es donde Gingram se tiró... Tres, cuatro capítulos. Y es que yo en casa así. ¡No! 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 La melodía de controlar, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Lo que yo no entiendo es que la gente se queje luego en el YouTube o en el Reddit o les pongan a parir porque hayan una cosa para... Y están de coña. Es como si se ponen a cuarita, van tres siglos. He hecho la melodía del tornado porque es la que tenía automatizada. ¡Bien! La cabeza, quieres decir. La memoria muscular. Sí. Es lo que hacemos los guitarristas. Bueno, los músicos, en general, memoria muscular. Eh... Melodía de la voluntad. ¡Vas a controlar la voluntad de Medli! La voluntad. Haz lo que te salga de la punta de la voluntad. Eso de menos adorado. Ayúdame, por cierto, porque... De hecho, vi ese episodio y como se tiraron como tres putos episodios, los hijo de putas, haciendo la misma mierda, pues pasé de verlo completamente. No, pero vas a tardar. Es que yo, hombre, tienes que... Vuela, hija de mi vida, siempre quise ser... Ahí, 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 a la derecha. Tú puedes, venga. ¡Venga que llegas! ¡Venga que llegas, Santi! ¡Viene! ¡Estoy de crash, estoy de crash, estoy de crash! Vale, y luego hasta ahí llego con la hoja. Eh, claro. Sí. Eh, o no, y te mueres, no sé. Igual tenías que haber traído a la chica. No, no llegas con la hoja, tenías que traer a la chica, creo. Ok, mother fucker. Puede haber con la hoja, pero te la vas a dar. Nah, da igual. Ya ves tú lo que nos cuesta. ¡No! Uf, menos mal, casi le doy pa' la chica. Pues ya ves, empiezas otro compás. ¡Es lo bonito de la música! ¡No, no es bonito! ¡Es bonito! No, no lo es. ¡Es bonito! Bueno, da igual, buena. ¡Es bonito! Tú sabes qué bonito. Jorge, guarda... Súbete los pantalones. Vale. O sea, es que cuando haces eso no me gusta. No me gusta que te bajes los pantalones en mi presencia. No. O sea, no sé. ¿Te vas a sentir incómodo? Te parecerá gracioso, pero no sé. Pero no me va a sentir incómodo. Eufrazio, no tengo mucha confianza, pero te debe volar lo mejor que pueda. Que sí, que sí. Que te vas a poner en plan, niña de anime. Oh, Dios. ¿Sabes? No quiero que pueda ser esto, pero... ¡Joder! ¡Soy tan kawaii! ¡Soy tan kawaii! Es que me he reído porque estaba pensando en el puto... Hasta con Titan, tío. Que están siempre... ¡Ay, no puedo hacer esto! Y lo hace. ¡Ay, no puedo mantenerme así erguido! Y lo hace. ¡Ay, no puedo aguantar tanto sin comer! Y lo aguanta. ¡Ay, no puedo enfrentarme a no sé qué! Y se enfrenta. Y de repente tenía el Eren, que bueno, no es un tío muy duro, pero bueno, relativamente duro. Y me has dicho... ¡Ay, soy tan kawaii! Y se me han visto la imagen. Y me hemos agregnado a Eren, de Eren Jagger. Haciendo... ¡Ay, soy tan kawaii! Así, con los dedos así. ¡Hostia! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a goku! ¡Suscríbete! 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 Sí, yo creo que sí, pero si no, no. ¿No abre la puerta? No. Mátale. Yeah, yeah. Epilepsia. Esto es lo que yo llamo defensa mixta. ¿Defensa mixta? ¿Es un 5-5-4? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! Eso es lo que es. ¡Tiro la ronari! ¿Ves como te lo dije? Ha habido hoy un error en la fuerza. Y así ha sido. Sí, ya está. Y... no sé, no sé... Ya está, ya está. ¿No te comemos la cabeza, Santi? No. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, sí! Lo del sol y... ¡La luna y el sol y esas cosas maravillosas!